Vale, la uva, la uva. Dura, no sé, tres minutos. Venga, que voy. Y de mi corazón sale, ay, cariño, para quererte. En la libertad se suena, que no queremos los dos. Llévalo tu vida mía, que también lo llevo. Música Eres alta y buena moza, coge los pies un bacato. Esa es la buena moza, ay, se queda suave y santo. Lleva la tinta y te entrego, y ya te quiere tratar. Ándale y dile a tu madre, que te enseñe a trabajar. Música La mujer de la vivencia, rosa como la de Máforza. Oye, soy ella de España, y mi edad de Portugal. Tiene la dulce belleza, de la mujer luchicana. Y la gracia y el salero, de las mujeres de España. Música 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 Música